¡Hola, hola! ¡Oigan más que chulo suena! ¡Esta costella! ¡Aquí viene un nombre decidido todo! ¡Ay, la esperanza muestra en el corazón de acelerado! ¡Esta costella! ¡De rango se vicino! ¡Tenle un poquito de vuelta para que pueda entrar el botín charro! ¡Se dice no! ¡Tenle un poquito de vuelta, señor! ¡Espíjate rápido! ¡Tenle puertas! ¡Tenle un poquito de vuelta! ¡Puerta de vuelta! ¡Suscríbete rápido! ¡Puerta de vuelta! ¡Tenle un poquito 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 de vuelta! ¡Aquí viene un poquito de vuelta! ¡Vamos, señor Carlos! ¡Échale la mano! ¡Suscríbete! ¡Ay, chingados! ¡Cómo suerte! ¡Cabón un gran raro! ¡Cómo suerte! ¡Ni con uno más accidental! ¡Aquí viene un poquito de vuelta! Ahora voy a preguntarle... ¿Dónde está la chicadera de payaso que estaba aquí? ¡Por ahí si lo ven, me lo saludan! ¡Bien! Y me dicen que está totalmente despedido de la empresa, por favor, porque era que tenía que estar aquí a desgraciado gobierno, y me desapareció de esa chingada. ¡Suéltelo, bonito! ¡Suéltelo, bonito! ¡Suéltelo, bonito! ¡Suéltelo, bonito! ¡Suéltelo, bonito! ¡Suéltelo, bonito! ¡Gracias!